Hola seguidores, ¿cómo están? Volviendo a hablar un poco de la guerra de Ucrania que hace rato que no se habla en este canal quería seguir manifestando mi frustración con respecto a que no disponemos de ninguna cámara de combate de justamente combates aéreos a ver, quiero explicar claramente qué significa, a qué me refiero cuando digo combates aéreos estoy hablando del combate de una aeronave contra otra aeronave, contra otro vehículo aéreo no tenemos ninguna grabación desde dentro de la cabina, principalmente son grabaciones que se hacen a través del visor de tiro en este caso el presentador frontal de datos, que van a mostrar obviamente los datos de navegación todo lo que muestra ese sistema electrónico, pero también el disparar de las armas ya sea cañones o principalmente misiles no disponemos de ninguna de esas grabaciones, no digo filmaciones porque ya no se graban en cinta evidentemente se graban de manera digital de combates aéreos no me estoy refiriendo al asunto, que van a ver muchísimo, de disparos contra blancos en tierra de eso hay un montón, hay grabaciones de cámaras de combate principalmente de helicópteros y en el caso de helicópteros rusos se trata muchas veces de los K-52 van a ver un montón de grabaciones disparándole a vehículos blindados, disparándole a camiones ucranianos, etc. o si no, grabaciones desde dentro de la cabina que muestran a los helicópteros hacer esa maniobra tan extraña esa subida de repente para disparar cohetes no guiados en trayectoria balística no me estoy refiriendo a eso, lo que yo quiero encontrar son grabaciones de combates aire a aire la única grabación de un derribo de un avión contra otro vehículo aéreo que yo tenga noticias que yo haya podido encontrar me corregirán, se me equivoco, pero la única grabación que yo pude conseguir de un verdadero combate aéreo, derribo aéreo no está hecha por o no está provista desde una videocámara en la cabina está hecha desde una humilde cámara de teléfono de un ciudadano o mejor dicho, de una ciudadana, de una chica ucraniana que grabó un Suhoi Su-27 derribando un misil crucero de tipo calibre un misil subsónico con un misil R-73, un misil guiado por el calor y la verdad que llama mucho la atención porque a la fecha de hoy yo me puedo preparar varios sándwiches un termo de café y sentarme a ver grabaciones de la segunda guerra mundial es decir, puedo ver grabaciones tan viejas, cámaras de combate tan viejas como 1940-1941 cosas de más 80 años atrás combates de Spitfire contra Measurement, Measurement contra Spitfire puedo ver cómo se sacaban las chapas, a cañonazos es decir, dispongo de esa información pero una cosa que está sucediendo apenas dos años atrás no tengo nada muy curioso vamos a ver esa grabación que mencioné anteriormente Su-27 ucraniano aire a aire versus misil crucero ruso interventions oi 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 eliminé konkurra estaba conmigo cada uno de estos días se es un posto muy Buen